Hola, hola, amiguitos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema los artículos y los sustantivos. Por eso pongan muchísima atención a esta parte. Bueno, vamos a profundizar acerca del plural en masculino y en femenino. En masculino se añaden S los terminados en O. Unos fotógrafos, los fotógrafos. La segunda, el segundo punto, añaden ES los terminados en consonante. En caso que terminen theta, pasa a T. Unos profesores, los profesores. Sabemos que el singular es profesor. Por eso, profesores. Vemos de que aquí es la palabra pez. Pez, sí que termina en Z. Por eso es unos peces, cambió. Y los peces. La tercera parte o el tercer punto, añaden S los terminados en E. Unos estudiantes, los estudiantes. Unos dependientes, los dependientes. En femenino se añade S los terminados en A. Unas fotógrafas, las fotógrafas. Unas profesoras, las profesoras. Unas dependientas, las dependientas. Se añade o añaden S los terminados en E. Unas estudiantes, las estudiantes. Bueno, esto es la segunda parte. Esperen la tercera parte donde veremos algunas excepciones. Bueno, eso lo veremos la siguiente vez. Por el momento, repasen toda esta segunda parte. Muchas gracias por su atención. Adiós. Adiós. Adiós.